Oye, en estas canciones también que has hecho, no solamente has estado en el doblaje, sino formas parte de la historia más reciente del cine mexicano, cuando se declaró, cuando se usó este término inclusive un poco polémico sobre el nuevo cine mexicano, que fue un banderazo sobre todo con Sexo, Pudor y Lágrimas, y que tú tenías el tema principal dentro de uno de tus discos, pero que sonó por todas partes además del cine y que trascendió la película, pues todo el mundo se acuerda justamente de eso. Yo creo que se acuerdan más de la canción que cualquier otra cosa. Sí, sí, y para mí fue un parteaguas de muchísimas cosas muy valiosas y muy afortunadas en mi carrera, pero cabe mencionar históricamente los soundtracks que nuestros abuelos tenían en sus casas de las películas de Pedro Infante y Jorge Negrete, fueron como que lo último que se había hecho de soundtracks de cine mexicano, porque luego vino en los ochentas una explosión de películas de Ficheras, Albures, Alfonso Sayas, Borolas, Las sexicomedias, ¿no? Sí, que te ibas y te morías de la risa en el cine, pero se perdió, obviamente había cumbias y cosas que metían ellos en sus películas, pero no eran memorables, ni salían los soundtracks a la venta, hasta que empieza un cine mexicano más estilizado con agua para chocolate, Callejón de los Milagros, Solo con tu pareja, que ahí se inicia Cuarón también. Y de pronto cuando me llega, o sea, yo recibo una llamada de Toño Serrano, soy director de teatro, quiero hacer esta obra de teatro adaptada al cine, que sea mi ópera prima y confío en ti. Él me invita para hacer la música instrumental de score de la película, que es mi lado en el que practico el oficio de músico y de compositor, o sea, dirigir la orquesta, hacer las partituras instrumentales, con cuerda, con instrumentos sinfónicos. Y ya al final se lo ocurre y me dice, oye, pues digo, tú eres cantante, cabrón, ¿por qué no haces una canción, un tema? Le dije, ¿sabes qué? Vamos más allá, vamos a hacerlo más hollywoodense, déjame invitar a los de la compañía disquera a ver qué cara ponen. Y llegó el director de la compañía, vio la película, vio la canción dentro de la película y se le iluminaron los ojos. O sea, tú la hiciste antes, la hiciste nada más para la película y después incluiste a la disquera para que fuera parte de un disco. Exacto. ¿Cierto? No existían los Outracks hasta entonces. Entonces, yo estaba con Emmy Music en ese entonces, y él cuando ve la película le dice, va todo el apoyo. Es más, vamos a sacar tu videoclip de la película como tráiler. Como con los actores. Con los actores. Y en lugar de que se vea el tráiler típico de cine, pues que se vea tu video con la canción. Eso nunca había pasado jamás en salas de cine. E hicieron escenas como tal, ¿no? Dentro de las mismas locaciones de la película. Pero específicamente para el videoclip, no es como que agarraran Furage de la película y así lo armaran, sino que también hicieron escenas específicas para ilustrar la canción, ¿cierto? Y eso fue la magia, ¿sabes? Porque se nos ocurrió, yo no sé ni de dónde, pero yo me acuerdo que llegué a ver una película de Nicolas Cage, allá en la época, no había mucha gente en el cine, era entre semana, comiendo mis palomitas, y de repente se apaga la sala de cine, se ve la 20th Century Fox, y empieza... Mi video completo en la pantallota. O sea, ni Luis Miguel se había dado ese lujo, ¿cabes? Y entonces me empecé a llorar. No lo podía yo creer. Me daban ganas de decirle a los que estaban en el cine, soy yo, miren, eso ahí está cantando ahí. Y este... Nunca me imaginé, ni el director de la película, ni yo, el madrazo que iba a dar. Fue algo muy inesperado, porque en realidad, yo lo hice por presumirle a mis cuates músicos, por vivir la experiencia, pero no había antecedentes de un tema musical de cine que tuviera éxito. Y se voló la barra, vendió más de un millón de copias, el CD del soundtrack. Y ahí pasó algo curioso, y eso la gente lo ignora. Una de las cosas más caras que hay en el cine se llama sincronía musical. Y existen especialistas que se dedican a negociar la sincronía, porque es carísima. Ajá. O sea, cada canción que tú metes, tienes que pagar derechos de la ejecución del audio y derechos de autor. Y es un dineral. Entonces, por ejemplo, yo estaba viendo la película de cine. Estás hablando de las canciones que ya existen y metes en tu son, en tu historia, ¿cierto? Que metes en la historia. Ajá. El productor de la película y el equipo tienen que pagar la sincronía Sí. de derechos de autor y de ejecución del audio para la explotación en la película. Y eso es muchísimo dinero. O sea, por decirte, cada canción te puede llegar a costar hasta 25 mil dólares. Así como. Entonces, me acuerdo que en esa época hubo conflicto porque las disqueras era algo un bicho raro, ¿no? Entonces, ah, ¿quieres a mi artista? ¿Quieres a fulanito, a menganito, así famosos? Este, te va a costar tanto. Y cuando los de la película dijeron, fresa, cabrón, o sea, no manches, no tengo ese presupuesto. Ahí se decidió meter grupos indies de la época, ¿no? Alternativos. Estaban los Tacapulco, por ejemplo. Estaba La Portuaria, que era un grupo de Argentina. Cita y las muñecas rotas. O sea, totalmente grupos muy poco conocidos. Que no tuvieran como el apoyo de la disquera o más bien la sombra de la disquera para que no les pidieran tantas cosas. Y fue por eso. Y entonces se empezó a estilar eso. O sea, empiezan a salir soundtracks. No sé si el siguiente fue Amores Perros, que traía la canción de Lucha de Gigantes de Nachapó, que es buenísima. Y ahí metieron a grupos alternativos indies, ¿no? También en ese soundtracks. Y empezó a suceder mucho eso. Metían un artista famoso, que era como la palanca, y el resto eran artistas como más independientes. Sí, metieron a Liguerra, metieron a Control Machete, etcétera. artistas emergentes. Y muchas películas siguen haciendo eso. O sea, se sigue estilando por los presupuestos principalmente. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el siguiente. Bye.